Canje aprobado. En la última sesión ordinaria del año, el Consejo Deliberante aprobó el canje de tierras entre Tenaris y el municipio. Una vez concretado, el Club Villa Dalmire será propietario de su estadio. Y comentarles que nosotros hemos trabajado mucho en los últimos días en generar y en lograr un acuerdo superador, muy superador, al canje mano a mano que proponía el Departamento Ejecutivo. En este proceso de compra-venta o de canje, la empresa también le otorga al municipio de Campana un predio donde va a funcionar el corralón que hoy actualmente funciona en el tridente de Las Acacias, que hoy la municipalidad paga 300.000 pesos por mes. Cierre de proyectos. La comunidad educativa de la Escuela Especial 502 presentó los trabajos realizados durante el año. Se destacó el proyecto para elegir el nombre de la escuela. De las cuatro propuestas, salió el más votado, Calixto de Lepiane. Así que ahora nos queda un trámite por realizar, que es elevar todo lo que es las elecciones a Dirección General de Cultura y Educación. Y esperemos para el año próximo ya poder ponerle el nombre a nuestra escuela. Pedido solidario. Una familia campanense pide ayuda para continuar con el tratamiento de su hijo. Sufrió un grave accidente hace tres años y la obra social no le reconoce la cobertura médica que necesita. Estoy luchando con mi hijo para que él tenga la atención que se merece porque yo trabajo y tengo mi obra social y mi hijo es menor de edad. Y mi hijo necesita mucha ayuda. Él ya no tiene una recuperación. No puede recuperar, pero una buena atención mi hijo puede tener. Voluntarios en acción. Este fin de semana se realizará la última acción voluntaria impulsada por Tenaris. Los voluntarios trabajarán para mejorar las instalaciones de la Escuela Secundaria 16. 25 y 26 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, esperamos a todos los vecinos que se quieran sumar como voluntarios. Es importante inscribirse porque hay un tema que tiene que ver con los seguros. Pero bueno, aquel que cae espontáneamente durante el fin de semana va a ser inscrito ahí mismo, pero los esperamos. Queremos que se sume toda la comunidad. Expo Deporte. Se realizará la segunda edición de Expo Deporte en la Plaza Eduardo Costa. Es organizada por el municipio y habrá actividades deportivas y recreativas. También estarán presentes artesanos y food trucks. Bueno, estamos muy contentos porque estamos anunciando la segunda edición de la Expo Deporte que se va a llevar a cabo este domingo 26, a partir de las 16 horas, en la Plaza Eduardo Costa. Una de las cosas más importantes que va a tener la Expo este año es el lanzamiento del portal Deportes. Una página que va a estar a disposición de toda la ciudad. De visita. El intendente y el presidente del Consejo Deliberante visitaron el estadio de Villa Dálmine. Se encontraron con el plantel profesional y los dirigentes. Dialogaron sobre la obtención de la escritura propia del estadio. El primer día en donde hoy ya el club dejó atrás 60 años de jugar en una cancha que si bien históricamente fue del club, a partir de hoy ya la documentación está en proceso de que se genere, ya no hay ningún impedimento legal. Siempre de una posición de esperanza y de tratar de que las partes lleguen a acuerdos. Desde ese punto de vista esta comisión directiva trabajó, vuelvo a repetir, sin una bandería política para nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!